Bien jóvenes, para poder subir la imagen es muy sencillo en realidad Debajo de la imagen que les dejé como pregunta Le dan responder Se va a activar la casilla Y aquí en la parte de abajo dice avanzada Abajo de su casilla al lado derecho Dice avanzada Le dan clic ahí para que se recargue la página Y le va a aparecer una casilla más avanzada en este sentido Pues ya podrán editar el texto Si escriben algo pues podrán colocarle negrita, cursiva Ponerlo como título largo Si bajan esta flecha Podrán ver el centrado, izquierda, derecha Eso está ahí Ahora, para subir la imagen abajo Está lo de arrastrar y soltar archivos Digamos que yo tengo una imagen por acá Voy a agarrar una imagen de la que tengo por aquí Supongamos que agarro esta de download Esta del niño, ¿verdad? Y la voy a arrastrar ahí y la pongo Y ya está Luego tengo que darle enviar al foro Esa es la manera para hacerlo Este método es el más fácil para poder subir la foto Es arrastrar y poner ahí Si no quieren arrastrar Voy a borrar la foto esta que puse Si no quieren darle arrastrar Simplemente hagan clic Le dan subir un archivo Le dan elegir archivo Luego se va a la carpeta de imágenes Donde tendrán guardada seguramente la foto La seleccionan y le dan abrir Luego le dan un nombre Por ejemplo, en este caso, bebé Y le dan subir este archivo Y ahora está subido Una vez hecho eso Le dan enviar al foro Esa es la manera para poder subir las imágenes en los foros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!